Durante la reapertura de la laguna Kekelwincul, el señor Marcelo del Pino brindó una clínica de seguridad en Kayak, donde abordó cuestiones fundamentales de la práctica como el uso del chaleco salvavidas, el correcto armado del fondeo, técnicas de remado, medios de comunicación a bordo, entre otras cosas. El concepto de Kayak, que era antiguamente el Kayak de fibra, cerrado, que no iba adentro, que había que aprender un montón de cosas, como por ejemplo hacer el rol para incorporarse, porque si no quedaba cabeza abajo, y se arrancó con estos Kayak, que son de plástico, plástico, plástico. Si vamos a la base, no le voy a decir que es una botella de Coca-Cola, pero básicamente lo mismo, es plástico. O sea, como todo plástico, dura miles de años, casi no tiene mantenimiento, lo puede dejar tirado afuera, la helada no le hace nada, el calor no le hace nada, los golpes prácticamente no le hacen nada. La helada tiene muchísimas ventajas, pero hay que aprender un montón de medidas de seguridad para andar tranquilos en estos aparatitos. Son muy seguros, muy seguros. Para mí, que he andado en casi todo lo que flota, es una de las embarcaciones más seguras que existen. Les explico por qué. Se puede dar vuelta, es una boya, se puede dar vuelta 100.000 veces, lo único que tenemos que saber nosotros es volver a subirlo. Nada más, enderezarlo y volver a subirlo. Bueno, una vez que sabemos pocas cosas básicas, bueno, no tenemos esos problemas con el motor, aparte de que no gastan afta, pero bueno, hay que aprender a remar y remar. Lo que yo les voy a decir, de ahora en más, por ahí alguno lo toma bien, otro mal, esto, esto en Náutica es un cabo. En esta charla va a ser una sobra, porque la mayoría va a decir, ¿qué dijo? Esto en Náutica es la popa. Cuando se diga, el cabo va a venir ya. Claro, el cabo, el cabo. Esto es la popa, eso es la proa. Esto va a ser atrás y adelante. Y no va a ser estribor ni vavor, va a ser derecha e izquierda. Para que se entienda más, va a ser lo más, a los pueblos, más camperos. Estamos en el medio del campo, si vamos al caso. Así que, como me gusta a mí, hacerlo a los campos. Hay cosas básicas y cosas que se van a exigir en un futuro. Así que es bueno estar sabiéndolas. Como ven, todos los que están acá en el agua, creo, pero no meten la pata, sino todos, no hay nadie sin chaleco. Eso es, yo creo que es la regla básica de este tipo de kayak, que está apuntado, como yo lo apunto, como estamos apuntando, a la pesca. Lo principal, no hace falta ni siquiera, obviamente, que es recomendable saber nadar, pero no es primordial saber nadar. Lo primordial es tener el chaleco. Nosotros sabemos que tenemos el chaleco, no nos vamos a hundir. Va a pasar cualquier cosa. El chaleco tiene que estar bien apuntado, el chaleco tiene que ser acorde al cuerpo. Eso que dicen, tiene que ser para tantos kilos, para 10 kilos, para 100 kilos, para 2 mil kilos. Ustedes dan la prueba en una pileta, agarren una botella de Coca-Cola vacía, agárrensela acá y van a ver que no se hunde. O sea que, los que tengan cualquier chaleco ya se van a hundirse, no se van a hundir. Uno lo va a poder hacer flotar un poco más arriba que el otro, nada más. Todo sirve, siempre y cuando estén puestos. El chaleco que no está puesto no sirve. Después, otra cosa que es fundamental, es todo el sistema, porque ya no es un ancla, es un sistema de fondeo. Allá en la punta hay un ancla, que se lo voy a mostrar. Es un ancla, en este caso, 2 kilos y medio, por una cadena, para que la cueste. Entonces, eso tiene otros 30 metros de soga que pueden soltar, en el caso que haya mucho más viento, o que haya otro calle que se quiera anclar, o que haya más profundidad en algún lugar. Y lo fundamental, es este último tramo. Este último tramo, es totalmente lácteo. Entonces, si hay viento fuerte, o este, acá, para que me estire tanto, si acá tenés viento. Este último tramo, que son 2 metros, 1 metro y pico, o 2 metros y pico ya alcanza. Entonces, este último tramo va a ser, en este lugar, laguna, va a ser que si se nos levanta viento, ese golpe que pega continuamente, que calla, no hace que se arranque el ancla. O sea, vamos a quedar anclados en el lugar. En el mar, le tenemos que sumar las olas. Entonces, cada ola que nos agarre, nos iría tirando un poquito el ancla y nos arrancaría el ancla. Si no, necesitaríamos un ancla muchísimo más pesada. Pero ya así como va a llevarla, es una embarcación que tenemos que minimizar las cosas que hay que llevar. Yo ya llegué a un extremo, ya minimicé tanto que ya no llevo casi nada. Pero bueno, llegué a cargar 2 millones de cosas y empecé a descartar. Llevo casi lo imprescindible. Se los paso a mostrar. Un cajón. El cajón este no es para este calla. Este cajón es para, no veo ninguno. Sí, para el verdecito que levanta el cabuno, levanta el remo. Bueno, ahí está. Es para ese calla. Está adaptado a este porque yo lo pongo al medio y anda molado. Nada más. Pero no es el de este cajón. Es un cajón muy común. No lleva casi nada. Una soga para atar pescado, casualmente. Un cuchillo, cosa que es bastante fundamental. Está atado. ¿Ven? Un cuchillo y pinzas acá en suelo. Están atados con otro soga elástica. El cuchillo tiene que tener una buena vaina. Si no se pueden cortar. Y la vaina está atada también para que no se pierda. Todo tiene que estar atado. Cosa que no tenemos atada se pierde. Cambio, entonces se cayó al agua y no pasó nada. La pinza, que obviamente no flota, se cayó al agua y no pasa nada. Después, ¿qué otra cosa hay? Una botella de agua y... Dos diestudos que sacamos a la mañana. No tiene que ir. Y después, otra cosa. Otra cosa que podemos siempre tener en cuenta. Es que a esto le entra agua, ¿eh? A esto le entra agua. Ojo con llevar cosas que se puedan mojar. Todo lo que podamos llevar en este tipo de embarcación. Tiene que estar preparado para mojarse.